Muy buenos días, good morning for everyone. This is our tutorial to start with the online course English That Works Beginner, ok? Este es el tutorial para dar inicio al curso English That Works Beginner. Para empezar, para ingresar, podemos dar en Google Sena Blackboard y es mucho más rápido que ingresar por Sena Sofía. Cuando damos la búsqueda, aparece esta página y si la abrimos, es sena.blackboard.com Y para ingresar, entonces damos clic en el enlace Ingreso a Complementaria. Aquí ingresamos nuestros datos y después damos clic en Ingresar. Cuando damos clic en Ingresar, nos aparecen todos los cursos que tengamos, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me aparecen muchos cursos. Entonces, ustedes ingresan al enlace del curso de English That Works Beginner y esta es la página de inicio del curso. Cuando ingresamos al curso, pues nos aparecen los anuncios en este lado, ¿cierto? Aquí aparece más información, pero también tenemos todos los enlaces. Esta es la página de inicio, o Home, ¿cierto? Damos clic en Más anuncios y aquí podemos ver toda la información que necesitamos para iniciar el curso. Entonces, aquí está la fecha de inicio y de finalización. También está la fecha de cierre de actividades, que es un día antes de la fecha de cierre del curso, debido a que yo necesito, pues, un día para generar todos los informes, terminar de calificar las actividades y poder cerrar adecuadamente el curso, ¿ok? Bueno, aquí nos dicen cuál es la actividad número uno que debemos realizar, las fechas que se sugieren para que hagan los envíos. Nos dice que el 4 de octubre a las 7 de la noche tenemos una sesión en línea y estamos trabajando en este momento en la actividad uno. Si vamos a la ruta, entonces es en el menú Activity, One Write. Todos los enlaces de las actividades están disponibles en este momento. Aquí también nos dicen los canales de comunicación que tenemos, las actividades iniciales, que la idea es que se realicen y se envíen entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre. Esas fechas son tentativas, son las que aparecen en el anuncio y debemos ir al enlace de Previous Activities que está en el menú del curso, ¿cierto? También nos da un demo de navegación. Aquí en este video es el... ¿Cómo ingresar a un programa de formación virtual? Este es el demo de navegación oficial de la plataforma del SENA. Yo también les hice un video para indicar cómo ingresar al curso virtual de inglés. Buenas tardes. Y aquí nos muestran, o yo les muestro dos maneras de ingresar al curso virtual de inglés, ¿ok? A cualquier curso virtual de inglés. Bueno, también tenemos acá los programas que se sugiere que ustedes revisen para el desarrollo del curso. Los encontramos en el enlace que aparece acá. Que es Software Requirements. Bueno, yo los invito a que lean cuidadosamente todos los anuncios. Les acabo de enseñar algunos, pero lo más importante es darles la ruta de inicio. En el enlace Program Information encontramos el currículo del curso. Aquí nos dan... Estos enlaces indican que vemos o podemos descargar un documento. Y aquí nos dan la información del currículo, del curso, del programa. Pero cuando vemos estos enlaces, son enlaces multimedia que nos ayudan a... Multimedia, perdón. Que nos ayudan a comprender mejor el funcionamiento del curso. Por ejemplo, aquí nos dan la bienvenida, nos dicen los contenidos, nos dicen los tiempos, la metodología, la introducción, la netiqueta, ¿cierto? Entonces aquí también encontramos una etiqueta que hace parte de las normas de convivencia que nosotros necesitamos para el desarrollo del curso. También tenemos la versión descargable. En Schedule encontramos el cronograma. Este es el cronograma de actividades. Tenemos el documento también en PDF. Lo pueden descargar y guardar. Y la misma información que está en el PDF está aquí. Están las actividades, la actividad de aprendizaje, el resultado de aprendizaje que se va a alcanzar. Este resultado de aprendizaje es el que les aparece aquí en este enlace, My Grades, cuando lo encuentran al final del curso. O al final de cada actividad o de cada unidad. Aquí aparecen las evidencias que debemos enviar, las fechas y la hora de las sesiones en línea, las fechas tentativas para la entrega de las actividades por cada unidad. En este momento todo está disponible, pero la idea es que ustedes vayan cumpliendo con las fechas que se sugieren acá o que se proponen. Bueno, después de que hayamos revisado toda esta información, aquí también aparece la información del instructor, en este caso sería yo. Ustedes van a revisar todos estos enlaces que son Previous Activities, es la actividad o actividades iniciales, cómo actualizar la información personal. Aquí aparece un documento que nos dice cómo hacerlo, una encuesta de conocimientos previos, y participar en el foro social. Si yo doy clic aquí en el foro social, entonces voy a encontrar la participación de la tutora, y ahí nos damos clic aquí en Welcome Everyone, y ahí nos indican cómo participar. Después vamos a la actividad 1, enlace Activity 1, después de que hayamos hecho esas tres actividades, y vamos a revisar este primer enlace, que es la guía de aprendizaje de la unidad 1. En esta guía de aprendizaje, pues encontramos también instrucciones, sugerencias, nos dicen qué es lo que debemos revisar, pero aquí en este enlace encontramos el material de estudio, aquí dice Material, ¿cierto? Esta es la versión multimedia, y esta es la versión descargable, si yo doy clic aquí, se abre una pestaña nueva, y miren que ya hay aquí, He abierto una cantidad de pestañas, avanzamos, y aquí está el material, y aquí aparece en la parte superior el menú de este enlace, Introduction, y podemos revisar todas las páginas que están aquí, el vocabulario, las estructuras, nos van a decir todo en inglés, y aquí encontramos la versión descargable, pues que es mucho más simple, pero es la misma información que nos muestran en la versión multimedia. Bueno, este es el material de estudio, si requiere material adicional, aquí tenemos material adicional, cada uno de estos sí conoces un enlace, después vienen los enlaces de envío de evidencias, entonces tenemos la evidencia Identities, la evidencia interactiva, y la evidencia Blog Presentations, para cada una de estas evidencias, hay instrucciones específicas, que tienen relación con el material de estudio de la unidad que estamos trabajando. Estos enlaces que aparecen aquí, son para descargar, si es un documento en Word, es porque ahí debo desarrollar la actividad, si es un documento en PDF, es porque simplemente ahí están las instrucciones. Cuando vamos al archivo de Word, pues aquí nos dan también la información, con las instrucciones, de lo que debemos hacer, de lo que debemos completar, todo está relacionado con el tema presentado, en la parte de material de estudio, que nos dan aquí, por ejemplo aquí hay unas instrucciones, todas las instrucciones vienen primero en inglés, y después en español, por favor leer todos estos documentos, ser muy organizados, con lo que estamos realizando, seguir los pasos como indica aquí, no lanzarse a hacer las actividades antes de revisar el material de estudio, o antes de leer las instrucciones. Si yo doy clic acá sobre este enlace, puede empezar el envío de las actividades, y esa es la forma de participar en el blog, por ejemplo, de crear entrada de blog, y aquí escribo el título de mi entrada de blog, y empiezo a desarrollar la actividad, puedo adjuntar imágenes, puedo adjuntar documentos, puedo crear un enlace, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer en este espacio, aquí puedo adjuntar un documento también, en examinar mi equipo, como ustedes prefieran enviar la actividad, pero es importante que, y después daría a publicar entrada, esto para el blog, por ejemplo, ¿cierto? Pero lo importante es que ustedes lean las instrucciones, que lean los anuncios, y cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto yo la atenderé, mi nombre es María del Pilar Narváez, soy del Huila, de la región al Huila, del Centro de Formación Agroindustrial, La Angostura. Bienvenidos, welcome everyone, I really wish you like this course, thank you for watching this video. Thank you.